Esto es Radio Mexiquense, a través del 91.7 FM, como les habíamos compartido en el transcurso de estos días de la semana, el próximo sábado 21 de abril, es el Record Store Day. Y para que nos cuente más sobre las actividades y demás aventuras que se avecinan, me da mucho gusto saludar vía telefónica a José Carlos Porras. José, ¿cómo te trata la vida en esta tarde? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, aquí he estado muy movido con todas las actividades que se avecinan para este Record Store Day. Oye, y tú eres una persona que vaya que se la sabe, en este terreno eres prácticamente el portavoz de todo lo que se construyó para este 2018, pero quisiera arrancar con la siguiente pregunta, José, ¿cómo se llega ahora con todo este ajuste, la era digital y un sinfín de temas que tenemos en este momento al Record Store Day? Pues mira, ahí podría ser que a raíz de lo digital, pues las bandas empezaron a ver que pues igual no es lo mismo lo que ganaban, ¿no? Y ahorita que es un clic no significa tanto y empiezan a sacar estos formatos en vinilo para ver en sus tocadas y a tocar más y pues creo que el formato por su tamaño, por su forma vistosa, por todo lo que contiene, que es un registro de algo que se tocó en un momento, pues empieza a recuperar su espacio y ahorita está pues siendo el que está rescatando una vez más a la industria musical, dicen por ahí. Sí, es un gran tema, José, y aquí seguramente nos llevaríamos unas cuantas horas de todo lo que se ramifica a partir de la música y cómo la estamos consumiendo ahora. A manera de sinopsis, José, y para los que sean primerizos, estaría buenísimo que nos compartieras más información sobre la historia del Record Store Day y principalmente acá en México. Es el sexto año en México y el segundo que nos toca a nosotros llevarlo en México. Pues ha crecido mucho, las tiendas se están uniendo más, esperemos que estén muy bien todas las actividades. Oye, ¿y podrías compartirnos un porcentaje ahora de tiendas o no sé si lo tengan a nivel nacional de las que van a participar? A nivel nacional, tenemos alrededor de unas 45 tiendas. La verdad, ha ido creciendo el registro, hoy tuvimos un registro más. Creo que estamos logrando identificar, o se está logrando, lo está logrando identificarnos a lo que es la entidad de Record Store Day como este ente que tiene que hacer un círculo entre las tiendas para que todas puedan hacer de este día un tipo de circuito, aunque fuera virtual, para obtener títulos que salen. ¿Qué tipo de actividades ofrecerán José Lo para este 2018? Hay desde exposiciones donde van a presentar arte que está, pues va, claro, relacionada con la música. Hay lanzamientos, no sé, como Party Records que saca un 7 pulgadas de los espichitos. Hay lanzamientos de cassette también de los chicos de Buendía, de los de Light & Music. Sí, hay también varias tocadas, ¿no? O estos showcases que les dicen, tanto acústicos como en vivo, así, y pues una serie de sets de vinilos que pues es lo que soporta mucho cada casa, ¿no? Cada tienda tiene ahí su buen selector musical y muestra lo que tiene la casa en la que está el cliente en ese momento. Oye, José Lo, y hablando de estos formatos físicos, ¿cuál es el que te apasiona más? ¿De qué nos estamos perdiendo? Hay, uff, hay una cantidad, son más de 400 títulos. Y hay uno muy curioso que es este sencillo de Air, que es el sexy boy, que tiene la formita del osito. No sé si recuerdan el video que había un osito ahí representado y tiene la forma del osito. Hay unos lanzamientos muy bonitos de Johnny Cash, que es el de Paulson Prison. Hay uno de Tom Wake, también estupendo. Hay unas muy bonitas formas que sacaron, sacaron uno de Phoenix, que es con una forma de un corazón. Híjole, hay un buen de lanzamientos de Ron DeJuwell, que son los embajadores a nivel internacional. Sacaron una caja que va a ser muy buscada, ¿no? Que es una caja dorada y con una serie de contenidos y características que es un coleccionable muy buscado. Oye, ¿y dónde podemos encontrar esta información detallada de todas las tiendas que estarán participando en esta edición del Record Store Day 2018? Nos pueden encontrar en todos, buscándonos como Record Store Day o Record Store Day MX en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y lo que estamos haciendo es publicar todas las actividades de las tiendas registradas, así como en la página recordstorday.com.mx, en donde ya pueden darle un clic y llegan a la tienda en donde están los eventos que van a estar pasando en todos lados, en toda la ciudad y también en el resto de la República. Venga, y para los que nos están escuchando y de alguna manera consideren que su tienda podría participar, ¿cuáles son las características que se buscan para completar esta convocatoria? Pues necesitamos que tengan un espacio físico como tal y que sí tengan una buena cantidad de títulos en vinilo para que podamos registrarlos en esta lista. Tu gran tema del Record Store Day 2018, ¿algo que tú detectes o que tengas así en la mente? Creo que siempre va a necesitar mayor incursión de las disqueras mexicanas, ¿no? Creo que estamos todavía empezando en México. Necesitamos que la escena crezca y pues tiene que ver más nada que las tiendas y los que estamos dentro de la escena, pues nos lo tomemos como cada vez no más en serio, pero sí intentamos sacar contenidos de calidad y de manera persistente. Joselo, y ahorita que hablaste sobre las disqueras y también lo que hablamos con lo que comenzamos en esta era digital, ¿cuáles serían los retos que ahora en este próximo 21 de abril pues tendremos una gran fiesta por el formato físico con un montón de actividades? Pero, ¿qué es lo que se avecina, Joselo, en materia de ajuste respecto a este formato? Pues, tiene su lugar. Creo que todavía es un objeto un poco de lujo, pero creo que es una parte importante de la escena. Yo creo que ningún formato debe estar peleado, sino son parte de una escena, de una forma de divulgar, de una forma de hacer tuyo la música y que se tiene que seguir. Es una parte de geografía, ¿no? Una parte de la nostalgia, es la música. Y pues como cada quien consume sus textos y cada quien consume sus imágenes, pues algunos tenemos, nos gusta tener el objeto y creo que siempre habrá de esos románticos y pues tenemos que andarlos uniendo para que no queden muy desperdigados. Oye, ¿cuál es tu formato físico favorito? A mí sí me gusta mucho el vinil, el disco, el vinilo, pero también al cassette le tuve mucho aprecio por mi crecimiento, ¿no? Por la conda de que podías hacer tu selección personal y muchas veces ya tienes canciones en tu memoria que van una tras otra porque era así como grabaste tú el mixtape que tenías, ¿no? Entonces creo que le tengo a ese, por eso, mucho aprecio, ¿no? Ahí tengo mi casetera en casa y de vez en cuando todavía escucho algo de lo que tenía. Siempre he coleccionado papeles y música desde joven, desde que me acuerdo. Entonces ha ido cambiando la colección conforme he crecido, pero siempre he tenido un gran espacio. Y ahora sí que en el espacio donde vivo. Y en cuanto a géneros, ¿qué me puedes contar? La música está encontrando un camino, pero pues es la forma en que está evolucionando el mundo y es una mezcla de redes sociales con política e influencias y pues ya no sabemos para dónde va, pero pues que hagan con sus premios lo mejor, digamos. Porque pues Kendrick Lamar tiene un gran valor, ¿no? Pero pues no sé si para un Pulitzer. Que también sería otro tema, Joselo, que huele en otro episodio. Sí, en ese sentido podemos ahondar un chorro de cosas, pero bueno, todo está chocando uno con otro y a la vez hay un hueco en medio por el que no nos podemos comunicar. Oye, ¿y cómo se vincula el Record Store Day México con el resto de los circuitos y las actividades que se harán a nivel mundial? Yo lo veo como órbitas que están a veces intersectándose entre ellas y pues en los lugares donde chocan pasan cosas bonitas, pero creo que hay espacio para todas las escenas y los eventos mientras cada quien tiene claro cómo ejecutarlo y tratar de sacarlo mejor, ¿no? Para todos, pues. Oye, Joselo, pues muchísimas gracias. Que sea la primera de muchas, ¿no? Hay muchos temas de qué charlar para poder aventurarnos a otras profundidades respecto a cómo consumimos la música, los formatos, en qué era nos está tocando vivir en materia musical y cómo entender estos formatos también en cuanto a consumo. Sí, estaría bueno después seguir platicando. Gracias por la charla y ya sabes, acá estamos. Hay muchos temas, es verdad, Gaba. Sí, oye, compártanos tus redes sociales donde podamos seguir la conversación. Para lo que te preguntaba, si alguna tienda quiere participar o alguien que quiera preguntarte o algo muy específico sobre el Record Store Day del próximo sábado 21 de abril. Bajo Record Store Day México, Record Store Day MX y RCD MX. Con esas tres infos se encuentran en Twitter, en Facebook o en Instagram. ¡De lujo! Y la página, recordstoreday.com.mx. Oye, Joselo, pues muchísimas gracias por esta charla y nos escuchamos en un futuro no muy lejano. ¡Ore, Gaba! Que estés muy bien. Adiós. Igualmente, bye.